Quizás habrá que soltarlo todo Los amarres, los delirios y los demonios Quizás, quizás habrá que mirar pa' dentro Recuperar la luz, la fe y el sentimiento Para buscar lo que quisiera encontrar Y hacer crecer lo que quisiera florecer Quizás habrá que esperar más tiempo A que se aquieten las tormentas, los movimientos Quizás, quizás mirar para otro lado Tirar pa'lante y dejar atrás lo que es pesado Y esperar a que pase la lluvia Y esperar a que caiga la noche Y esperar a que salga la luna Y me haga una cuna para ruchar Esperanza alguna habrá que esperar ¡Gracias! 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 Y hacer crecer lo que quisiera florecer Y encontrar lo que quisiera reflejar Y esperar a que pase la lluvia Y esperar a que caiga la noche Y esperar a que salga la luna Y esperar a que salga la luna Y me haga una cuna para ruchar Esperanza alguna habrá que esperar A que pase la luna A que pase la lluvia A que caiga la noche A que todo se alinee Y no queden más reproches Habrá que esperar A que estemos contentos De estar vivos y presentes Ser testigos bien conscientes Habrá que esperar De la música Tan feroz y apasionada Sincera y del alma Habrá que esperar Y que valga la pena Haber amado Haber querido Haber llorado Haber vivido Habrá que esperar Haber rodado todo Haber querido de algún modo Yo te digo a ti que Habrá que esperar 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 Gracias por ver el video